Hola, mi nombre es Vicky Espinosa y soy candidata de doctorado en UC Merced y creadora de CaliWater Ag. CaliWater Ag es un canal de YouTube de lingüe que tiene como objetivo fomentar una mejor compresión de la ciencia y la política detrás del uso del agua y la tierra en California. Esta es la serie de tres partes llamada Problemas del Agua en Comunidades Desatedidas en el Valle de San Joaquín. En este segundo video, repasaremos la fuente de agua potable y los problemas. En este video, repasaremos cuáles son las fuentes de agua doméstica para las comunidades desatendidas en el Valle de San Joaquín, cómo se sirve el agua doméstica y los desafíos del agua potable. La mayoría de las comunidades no incorporadas reciben agua subterránea, que es aproximadamente el 87% de los sistemas de agua comunitarios en el Valle de San Joaquín. Hay dos tipos de sistemas de agua en los que el agua es fuente para comunidades desatendidas. El primero son pozos privados, donde cada casa tiene su propio pozo, y los propietarios de los pozos son responsables del mantenimiento de sus pozos. Luego está el agua que se sirve a las comunidades mediante sistemas del agua comunitario, en los que las casas están conectadas a un pozo central y sistemas de tratamiento asociados. Los desafíos prevalentes del agua potable que enfrentan las comunidades marginadas hasta el día de hoy son la calidad del agua, el suministro de agua y los costos inasequibles. Para poner en perspectiva los problemas del agua potable del Valle de San Joaquín, repasemos algunos hechos. Hay alrededor de 64,000 personas en 64 comunidades desfavorecidas no incorporadas que reciban agua no potable. Durante la sequía del 2012 al 2016, el estado recibió más de 2,500 informes de fallas de pozos domésticos, la mayoría ubicados en el Valle Central, lo que destaca la necesidad de estrategias de adaptación al cambio climático, que también aborden las necesidades de las comunidades desatendidas. Es probable que los niveles deficientes de las aguas subterráneas dejen secos hasta 2,000 pozos adicionales, lo que afectará a la fuente principal de agua de 127,000 personas. Los problemas del agua potable tienen un impacto desproporcionado en las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color. Los problemas de calidad del agua potable en las comunidades rurales del Valle de San Joaquín han persistido durante décadas. Algunos de los contaminantes más comunes presentes en las fuentes de agua subterránea son Los contaminantes comunes de las aguas superficiales son en su mayoría subproductos agrícolas e industriales. Analicemos algunos de los impactos de los contaminantes del agua subterránea en la fuente de agua potable y la salud de las comunidades desatendidas. Los nitratos son un contaminante muy frecuente en el agua potable de las comunidades. El 97% de los pozos probados en el Valle de San Joaquín contienen nitratos como lo muestran los puntos rojos en el mapa. El límite máximo de nitratos en el agua potable según lo establecido por el Departamento de Salud Pública de California es 45 mg por litro y 10 mg por litro como nitrógeno. Según un informe del Community Water Center, el 20% de los pequeños sistemas públicos de agua suministran agua con altos niveles de nitrato que superan los límites federales. El nitrato puede originar del exceso del abono y fertilizante que se transfiere en las aguas subterráneas, contaminando esta fuente de agua y provocando la proliferación de algas en las aguas superficiales. Los nitratos afectan de manera desproporcionada a las mujeres de color, lo que a menudo conduce a duplicar la tasa estatal de abortos espontáneos y conduce a 2.5 casos más altos que el promedio de muerte súbita infantil. Los nitratos en la fuente de agua potable también conducen el síndrome del bebé azul. La detección de nitrato en agua es difícil sin un kit de análisis de agua, ya que el nitrato es incóloro, insípido y inódoro. Los nitratos se encuentran con más frecuencia en las aguas subterráneas que en las superficiales y son más comunes en los pozos poco profundos de las regiones agrícolas. Si usted es un miembro de la comunidad de una comunidad desatendida en el Valle de Sagoquín, le recomiendo que se comunique con una organización comunitaria como Leadership Council, Self-Help Enterprises o Community Water Center para que puedan dirigirlo a los mejores recursos locales. Los estudios han encontrado que hay niveles más altos de arsénico en los sistemas de agua comunitarios en las comunidades desatendidas. El límite máximo de arsénico en el agua potable es de 10 microgramos por litro. El mapa muestra pozos con concentraciones de arsénico menores a 9.9 microgramos por litro en amarillo, 10 a 49.9 microgramos por litro en naranja y mayores o iguales a 50 microgramos por litro en rojo. Los pozos en naranja y rojo superan el límite máximo de arsénico. El arsénico se encuentra naturalmente en aguas subterráneas, suelos y sedimentos. El bombeo excesivo de agua subterránea hace que el arsénico almacenado en suelos más profundos se libere y se filtre al acuífero. Las aguas subterráneas contaminadas con arsénico se utilizan para beber o regar cultivos. Cultivos que llegan a nuestras mesas, lo que hace que sea aún más importante lavar adecuadamente nuestras frutas y verduras frescas. También analizar nuestras aguas subterráneas y abordar el bombeo excesivo de aguas subterráneas, ahora teniendo en cuenta las generaciones futuras. Una alta exposición al arsénico podría causar cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes. También se sabe que afecta al útero, aumenta la mortalidad infantil y también afecta el desarrollo cognitivo de los niños. 1,2-3 de cloropropano o TCP es una sustancia química artificial y está muy presente en sitios de desechos industriales. También hay pesticidas que contienen 1,2-3 TCP. El límite máximo en el agua potable es de 0.005 microgramos por litro. El contacto con 1,2-3 TCP puede causar irritación y quemar la piel y los ojos. Respirar 1,2-3 TCP puede causar irritación de la nariz, garganta y pulmones. Es causar dolores de cabeza, afecta la concentración, la memoria y la coordinación muscular. Y los afectos a largo plazo de la exposición pueden provocar daño al hígado y al riñón. Y también pueden causar cáncer. Cuando el 1,2-3 TCP entra en contacto con el agua, se disuelve y se hunde hasta el fondo. La forma más común en que los profesionales de remediación eliminan el 1,2-3 TCP del agua subterránea es filtrarlo con carbón activado. No intente retirar usted mismo 1,2-3 TCP de los pozos de agua subterránea contaminados. Comuníquese con un especialista en remediación para obtener ayuda en cualquier problema de contaminación del agua subterránea. Dibromo cloropropano o DBCP es una sustancia química artificial y se utilizó ampliamente en pesticidas. El DBCP fue prohibido en los Estados Unidos en 1979. El límite máximo de DBCP en el agua potable es 0.2 microgramos por litro. El mapa muestra los pozos activos y en espera del Departamento de Salud Pública de California que tiene niveles de DBCP superiores a 0.2 microgramos por litro. La exposición a DBCP puede causar malestar gastrointestinal y edema pulmonar. Respirar DBCP puede afectar el sistema nervioso central, riñones y hígado, congestión pulmonar y puede causar irritación de la piel y los ojos. La exposición de DBCP a través de los alimentos es baja. Como 1,2,3 TCP, DBCP se disuelve en agua y se hunde hasta el fondo del acuífero. El DBCP generalmente lo eliminan los profesionales del agua subterránea mediante la filtración de carbón activado, peróxido de hidrógeno combinado con un catalizador, ozono y hierro de valencia cero. No intente retirar usted mismo los pozos de agua subterránea contaminados con DBCP. Comuníquese con un especialista de denominación para obtener ayuda y cualquier problema de contaminación de las aguas subterráneas. El cromo hexavalente o el cromo 6 es un metal que se encuentra de forma natural en la roca como cromo 3, que es menos tóxico. Proviene de la fabricación de productos químicos y la combustión de gas natural, petróleo y carbón. Se ha detectado cromo 6 en aproximadamente 2,500 fuentes de agua potable de California. El mapa muestra los pozos activos y en espera del Departamento de Salud Pública de California, con al menos una detección de más de un microgramo por litro de límite de detección para informes. El límite máximo en el agua potable es de 50 microgramos por litro de cromo total. Exposición a través de la respiración, la ingestión y el contacto con la piel puede causar cáncer, daño reproductivo, irritación ocular y respiratoria, asma, daño de hígado y riñones, anemia, impactos gastrointestinales y convulsiones. Cromo 3, que es menos tóxico, se produce de forma natural y se convierte en cromo 6, que es tóxico, cuando se oxida y se combina con oxígeno. El cromo 6 es predominante en el agua subterránea, que tiene condiciones altamente oxidantes y alcalinas, o tiene un pH superior a 7. El cromo 6 se puede reducir a cromo 3 en presencia de materia orgánica como hierro ferroso y súlfero. El agua potable en Hinckley, California, cerca de Barstow, en el sur de California, se vio afectada por cromo 6, como se muestra en la película Erin Brockovich, donde Pacific Gas and Electric, o PGE, fueron declarados culpables de contaminar el agua potable con cromo 6. El suministro de agua es otro desafío que persiste en las comunidades desantendidas del Valle de San Joaquín, especialmente aquellas que dependen del agua subterránea. Los niveles de agua subterránea han ido disminuyendo. El bombeo excesivo de aguas subterráneas provocó que se bombearan en exceso aproximadamente 5 millones de acrepies de agua subterránea en la sequía del 2012 al 2016. Hay miles de pozos secos y se proyecta que haya más de 2,000 pozos secos, más según los planes actuales de sostenibilidad del agua subterránea, para abordar el sobregiro de agua subterráneo bajo la Ley de Gestión Sostenible del Agua Subterránea, o SIGMA. Para obtener más información sobre SIGMA, vea la serie del uso de la tierra y el agua del Valle de San Joaquín, de Caliwater Ag. El agua superficial es cara y poco flexible. El costo del agua es inasequible para muchas comunidades desatendidas en el Valle de San Joaquín, ya que enfrentan problemas ambientales, fracturas médicas y la necesidad de comprar agua embotellada para beber. Los costos asociados con el tratamiento del agua contaminada en comunidades desatendidas varían, pero en promedio, 75 dólares por mes por casa se usan para agua embotellada. Los filtros en el punto de uso cuestan entre 1,000 a 4,500 por unidad por hogar durante un año. Un tanque de agua cuesta alrededor de 3,700 más 900 para recargas de tanque. Los costos de los sistemas de tratamiento de agua y las fuentes de suministro alternativas varían. Se desconocen los costos de prevención y remediación de la contaminación. Los costos de abordar los pozos secos incluyen el mismo costo de agua embotellada y tanque de agua que para abordar el agua contaminada. Bajar una bomba de pozo puede costar entre 5,000 a 10,000 y profundizar un pozo doméstico puede costar entre 20,000 y 45,000 dólares y profundizar un pozo comunitario puede costar hasta 1.5 millones de dólares. El costo de mantenimiento y operación de los sistemas comunitarios de agua potable incluye sistemas de tratamiento, tanques de almacenamiento, líneas de distribución, bombas de pozo y mediadores. Mientras que los costos de pozo doméstico privados incluyen reparaciones de bombas, mantenimiento de los filtros de los puntos de uso o de entrada. Otros factores que afectan la asequibilidad del agua potable son el nivel de ingresos de los residentes, las economías de escala y la capacidad de distribuir los costos entre varios hogares, el apoyo estatal local para las soluciones del agua potable, los requisitos reglamentarios, los factores externos que afectan la calidad y la confiabilidad del agua. Esta imagen muestra a los residentes de Lanier, Isabel, Lala y Leticia, paradas en frente de la planta de tratamiento de arsénico, no operativa, en su comunidad. Este es un ejemplo de la planta de tratamiento de arsénico de Lanier. La comunidad obtuvo 1.5 millones en fondos federales de subversiones en blanque para desarrollo comunitario. Los ingenieros construyeron una planta de tratamiento de arsénico, pero la planta se cerró después de solo cuatro meses, porque los residentes simplemente no podían pagar el alto costo de operar la planta. Los ingenieros no habían hablado adecuadamente con la comunidad y no habían entendido cuánta agua se estaba usando realmente. ¿Y cuánto podían pagar los residentes? Con el tiempo, los operadores del sistema de agua comunitario llegaron a un punto en que no podían permitirse mantener la planta en funcionamiento ni pagar la factura de electricidad a PGE que alimentaba sus bombas de pozo, por lo que tuvieron que cerrar la planta de tratamiento. Este ejemplo enfatiza lo importante que es el desarrollo conjunto de soluciones con los miembros de la comunidad para que las soluciones sean equitativas y se adapten a las necesidades de la comunidad. Consulte la parte 3 de esta serie de Agua Potable para obtener detalles sobre cómo ayudar y trabajar con los miembros de la comunidad para ayudarlos a resolver el agua potable y otros problemas ambientales. Si es miembro de la comunidad, la parte 3 también tiene recursos para que usted pueda ser parte del desarrollo de soluciones para su comunidad. Para resumir, nos enteramos que aproximadamente el 87% de las comunidades no incorporadas en el Valle de San Joaquín dependen del agua subterránea. Los problemas del agua potable tienen un impacto desproporcionado en las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color. También aprendimos que los problemas de agua potable de la comunidad incluyen calidad de agua, suministro de agua y costos inasequibles. Gracias por su tiempo. Si tiene alguna pregunta, solicite comentarios en el video o siéntase libre a enviar un correo electrónico a caliwaterag at gmail.com así como lo ve en pantalla. No olvide presionar el botón me gusta para este video. Suscríbase a Cali Water Ag y comparta con amigos y familiares para obtener más información sobre el agua y la agricultura de California. Un agradecimiento especial a Vaisla Benyusi Merced y Amanda Mónico, asesora del Liderazgo para Justicia y Responsabilidad por la información y los conocimientos sobre los problemas del agua potable en las comunidades desatendidas del Valle de San Joaquín. Gracias a todos los miembros de la comunidad en las comunidades desatendidas por su resistencia y determinación para luchar por la equidad y la justicia ambiental y a todas las organizaciones comunitarias que trabajan de la mano con los miembros de las comunidades para que esto se resuelva.